El presidente Nicolás Maduro ya se encuentra en esta avenida, camino a la Asamblea Nacional. Se ha sumado a esta manifestación, a esta manifestación popular. A esta manifestación popular. ¡Métete, métete ahí, métete! Bien, estamos acá. Presidente, estamos en vivo para Venezuela en la televisión. Sus palabras, el pueblo le pide a gritos que acaba con la corrupción, pero lo felicita por lo que ha hecho en solo 100 minutos. La gente me grita, Maduro, dale duro. Y yo voy con todo, voy a darle duro a la corrupción, donde esté. Porque la batalla contra la corrupción es la batalla contra el capitalismo y sus antivalores. Es la batalla contra los bandidos, los politiqueros de la derecha, que destruyeron este país durante años. Y que ahora pretenden convertir la bandera de la corrupción en su bandera. Para ellos es normal que un diputado, que está obligado por la constitución, en dedicación exclusiva para la república, y no puede recibir ningún tipo de ingreso extra de nada ni de nadie. Es normal que un diputado esté tarifado y reciba miles de millones de bolívares de empresarios. El Estado creó la constitución y las leyes para proteger a la sociedad de este tipo de prácticas del capitalismo. Donde diputados, ministros, estaban trabajando para empresarios. Y eran tarifados de empresarios. Y por eso es que existen las leyes muy estrictas para impedir, detener, perseguir este tipo de delitos que están estipulados en las leyes de Venezuela y en las leyes de todo el mundo. En todo el mundo, si usted agarrara a un diputado o un ministro de cualquier país de América y lo encontraran recibiendo miles de millones de bolívares dispensiosamente de empresarios de capital privado, inmediatamente iría preso, hizo facto. En Venezuela hay pasos legales que se están cumpliendo y no va a haber chantaje. No va a haber chantaje. Si la derecha dice que va a hacer una insurrección y que va a derrocar a Maduro, porque Maduro va a meter preso a los corruptos de la derecha y a los corruptos que se visten de rojo, que lo hagan. Yo estoy aquí, pues. Los espero. Yo voy con todo contra la corrupción. Presidente, dijo usted al principio de la semana, esta semana va a haber sorpresas. Y la gente en la calle pregunta, ¿cuándo se van a notar? Va a haber sorpresas importantes en la lucha contra la corrupción. Yo sí te puedo decir, vamos a combatir la vieja ética capitalista podrida de la corrupción administrativa, del tráfico de influencias. La estamos combatiendo duro. Yo lo voy a exponer ahora en mi discurso. Hemos dado pasos contundentes y vamos a dar pasos más contundentes. Pero que la derecha no crea que ellos tienen inmunidad eterna o vitalicia. Ellos defienden la inmunidad vitalicia. Solo porque ellos son oposición o son de derecho, ellos pueden robar. Ellos pueden matar gente como hizo este fascista, 15 y 16 de abril, que mandó a matar al pueblo. Ellos pueden hacer todo. No, eso no va a ser así. Tenga la seguridad este pueblo, que tiene un presidente que está comprometido con la mayor honestidad de la historia de esta patria. Y que yo voy con todo. Que nada ni nadie me va a detener en la lucha por construir una patria decente. Para los que tenemos hijos e hijas, para los que tenemos nietos, que nos duele esta patria. Y que nos dolió tanto. Cuando éramos muy jóvenes, aquí crecimos en esta Caracas. Nacimos y crecimos en esta Caracas. Veer cómo todas las instituciones estaban en manos de gente como Ramón Guillermo de Beledo, por ejemplo. Bueno, el jefe de la oposición venezolana es uno de los corruptos más conviscuos que dirigió al partido COPEI. Y que me desmientan. Es así, lamentablemente es así. Yo llamo a toda Venezuela, a la Venezuela decente. Que de verdad quiere una patria para sus hijos, a que se incorpore en esta gran cruzada contra la corrupción, que es una gran cruzada contra los antivalores del capitalismo. Gracias, presidente. Palabras del presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha llegado también a sumarse a esta manifestación de apoyo, de afecto, de cariño. El desborde, el desbordamiento de la gente, bueno, realmente impresionante en esta avenida del centro de Caracas. Y Nicolás Maduro, tal vez siguiendo las enseñanzas del comandante Chávez, pues rompa el protocolo. Y camina entre la gente, saludando, abrazando, estando en contacto con el poder popular. Con ese poder que conoce muy bien. Recordemos que Nicolás Maduro fue constituyente en 1999. Es un hombre que viene de la lucha sindical. Un hombre que viene de trabajar directamente como obrero en esa lucha. Y bueno, sus palabras bien claras. No vamos a permitir chantaje por parte de la derecha. No vamos a dejar que la derecha nos chantajee. Y no vamos a poner... No vamos a perder la fuerza en esta lucha frontal contra la corrupción. Ha recordado que en Venezuela existen instituciones y existen leyes creadas justamente para evitar que casos como el del diputado Richard Mardo, de Primera Justicia, que casos como el del diputado Caldera, también de Primera Justicia, se repitan. No podemos hacer eso si estos tiempos se %4 se tiene que pagar. No vamos a tener que pagar. No vamos a tener que pagar. No voy a dejar que pagar.